Bien, hola, ¿qué tal madristas? Hay que seguir esperando alguna denuncia, ojalá sea de Vinicius o de alguien contra J. Jordi, porque este personaje, el daño que está haciendo al entorno de este jugador, con sus polémicas y la calentura que está emitiendo, es de verdad algo bastante asqueroso. Bien, antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madristas, porque J. Jordi, tanto en redes sociales como Twitter, que es la más, bueno, donde escribe más tonterías, o por supuesto el programa El Chiringuito, sigue, sigue, sigue metiendo porquería contra Vinicius después de ganar la Copa, él no habló de otra cosa que contra Vinicius, que es un provocador, que si se merece lo que recibe, que esto son cosas graves, porque recibe cosas muy fuertes como gritos racistas si Vinicius muere té, y bueno, según J. Jordi son cosas que se merece debido a lo provocador que es, ¿no? Ha ido metiendo mucha mierda durante muchos años, cuando pues Vinicius era un chaval y estaba, bueno, empezando en el Madrid, pues ya iba por él en redes sociales, son comentarios que tiene desde 2019, así que imaginaos desde qué tiempo lleva haciendo este tipo de declaraciones tan feas, comparándolo con Ansofati, fíjate ahora cómo está la situación, Vinicius se comía Ansofati, así que la verdad que es una pena que cualquier jugador de fútbol tenga que soportar este tipo de personajes, la verdad es que ojalá le meta una denuncia a algo a este señor de alguna vez, de algún susto, que le cometa algún susto, que se cague encima, porque de verdad yo creo que es la única manera de que se calle de una vez, porque o si no, va a seguir escribiendo cosas muy feas de leer.